Y es el sabor original de tu grupo, grupo, un helado con cariño Pocos días, pocas horas, pocos meses y un año Pocos días, pocas horas, pocos meses y un año Para estar contigo, quiero que vivas siempre conmigo Pero un maldito diagnóstico dice que pronto te irás Quiero estar contigo, quiero que vivas siempre conmigo Pero un maldito diagnóstico dice que pronto te irás Ronald y la familia Roque Zambrano Linda gente de Ancón Del Perú Pocos días, pocas horas, pocos meses y un año Pocos días, pocas horas, pocos meses y un año Para estar contigo, quiero que vivas siempre conmigo Pero un maldito diagnóstico dice que pronto te irás Quiero estar contigo, quiero que vivas siempre conmigo Pero un maldito diagnóstico dice que pronto te irás Quiero estar contigo, quiero que vivas siempre conmigo Pero un maldito diagnóstico dice que pronto te irás Quiero estar contigo, quiero que vivas siempre conmigo Pero un maldito diagnóstico dice que pronto te irás Quiero estar contigo, quiero que vivas siempre conmigo Cuando te darás assjo Porque también te iba sin ap fungarte�� Pero un maldito diagnóstico dice que pronto te irás Que haya perfecto, quiero que vivas siempre conmigo Pero un maldito diagnóstico dice que dentro te irás Quiero estar contigo, quiero que te irás siempre conmigo Pero un maldito境 dice que pronto te irás siempre conmigo Gracias por ver el video.